Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Seguramente muchos de vosotros tenéis un gato en casa, especialmente si vivís en alguna zona rural, para lo típico que se dice que cace ratones, ¿no? Y está muy bien, porque este fue el origen de la domesticación del gato, tener un animal no para hacernos compañía, que eso es algo que vino después, sino como animal que ayudase al humano al control de roedores, ratones, ratas y demás. ¿Pero qué pasa? Que hoy en la actualidad ya no es tan grave el problema de roedores a nivel mundial, pero el gato sigue conservando este instinto de caza, del cual nos hemos aprovechado durante tantos años. Y por ejemplo, este último año, en Australia, se han anotado hasta 1.500 millones de animales matados por gatos domésticos, desde pájaros autóctonos australianos, pequeños marsupiales, roedores autóctonos y demás. Sabéis que Australia es un país que esto lo lleva hipercontrolado. Esto ha hecho que se promuevan muchos estudios para ver de mitigar, de reducir este interés desaforado que tiene el gato por la caza. Y en este vídeo es de lo que vamos a hablar. Os voy a, apoyándome en una serie de estudios que os pondré aquí en la descripción, a daros unos consejos muy prácticos que no cuestan nada de dinero, nada, y que reducirán ese ansia que tiene el gato por cazar. Mirad, aquí en la descripción del vídeo os voy a poner un trabajo publicado hace muy poco por una bióloga de la Universidad de Exeter, en Inglaterra. Este se llama Martina Cecchetti. Esta mujer ha dedicado, ella y todo ese equipo, a investigar qué métodos caseros podían ayudar a los propietarios de gatos a reducir ese ansia que tenían los gatos por cazar pequeños animales. ¿De acuerdo? Y han probado diferentes métodos que ahora os voy a resumir, vamos, brevemente, pero que en la descripción los podéis ver con más detalle. De todos los gatos analizados, se analizaron unos 600 gatos, a unos gatos, por ejemplo, se les puso una cinta, una especie como de pañuelo de colores en el cuello. Esto es muy típico en Inglaterra. Luego os explicaré qué es lo que hace este pañuelo. A otro grupo de gatos se les puso el clásico cascabel. Yo, personalmente, no estoy nada de acuerdo con ponerles cascabeles a los gatos, porque es algo que les machaca, como os explico en este vídeo. A otro grupo de gatos, por ejemplo, se les cambió la alimentación. Y esto vais a ver que tiene también un efecto muy importante en la reducción de este tipo de carácter natural cazador que tienen los gatos. A otro grupo de gatos de este estudio se les hizo que practicasen durante 12 semanas, que duraba el estudio, más el juego con su propietario. Y al mismo tiempo también se les daba algún tipo de juguete educativo. Y los resultados que obtuvieron fueron o han sido muy sorprendentes. Por ejemplo, a los gatos que se les puso el pañuelo de colores en el cuello, algo que los ingleses en plan pijo le llaman bird safe, pues se vio que estos gatos cazaban un 42% menos de pájaros. Posiblemente el pájaro detectaba el color raro que veía, que le estaba acechando y emprendía el vuelo. En cambio, se vio que este sistema no funcionaba para cazar pequeños roedores y demás. Con lo cual, si en tu casa tienes un hámster, por ejemplo, o un cobaya, pues no te va a servir prácticamente de nada porque el gato lo va a acechar igual. Un porcentaje similar se vio con el cascabel. Pero os vuelvo a decir, yo no soy partidario del uso del cascabel porque el cascabel altera mucho la psicología del gato. Y honestamente creo que hay otros sistemas, como os voy a explicar, que funcionan fantásticamente bien. Se observó también que si el gato durante esas 12 semanas era un gato que jugaba un mínimo de 10 minutos diarios con su propietario, solamente 10 minutos, este gato reducía su ansia de caza prácticamente en un 30%. Es decir, que el número de animales que mataba se reducía en esa cantidad, lo cual, quieras que no, es una ayuda muy importante para la naturaleza. Y por último, un método que es fantástico, que funciona muy bien y que sinceramente no cuesta nada. Es el método de cambiarles un poco la alimentación. ¿Qué significa lo del cambio de alimentación? Pues básicamente se ha observado que si los gatos comen proteína de origen animal única y exclusivamente, es decir, o bien que tú le haces la comida a base solamente de carne, o bien que la croqueta o el pienso que le compres no tenga proteínas vegetales, sobre todo proteína de soja, que es algo que se incluye mucho porque es más barata que la proteína de carne, en estos casos se vio que llegaba hasta un 45% la reducción del ansia que tenían los gatos por cazar. Es un fenómeno muy curioso. No se tiene muy claro todavía la explicación del por qué cambiando la dieta del gato se reduce su ansia de cazar. Con lo cual, lo siento mucho. Esto puede ser un motivo más para que nunca convirtáis a vuestro gato en vegano. Os hice un vídeo tampoco, no hace mucho tampoco, donde os explicaba por qué un gato no debía ser vegano. A las causas que os explico en ese vídeo, tenéis que añadir esta última que os he explicado en este. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.